Felicitar a los hombres y mujeres que trabajan desde Arica hasta la Antártica todas las oficinas meteorológicas de todos los aeropuertos a los centros meteorológicos por la labor y la dedicación que hacen ellos durante los 365 días Estoy muy contento de la labor que realizan los meteorólogos porque tenemos funcionarios que están trabajando en la Organización Mundial de Meteorología que tienen un prestigio muy grande y que prestigia también a Chile y a la institución En estos 135 años entregarles un cariñoso saludo a la gente que es la que hace posible que esta dirección funcione Podemos tener muchos instrumentos, mucha tecnología, mucho software pero sin ustedes no podría funcionar y entregar la información y los pronósticos tan acertados que hoy día nos permiten estar a la cabeza y tener un prestigio tan grande en el ámbito meteorológico El equipo humano que hay hoy día en la DMC es un equipo altamente competente con un nivel de experiencia muy alto pero fundamentalmente con un nivel de compromiso invaluable porque finalmente cada uno de ellos son los que en el día a día van cumpliendo la misión de la DMC y por cierto que las responsabilidades que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional ameritan un trabajo 24-7 donde no hay posibilidades de bajar la guardia y por lo tanto muchas gracias para cada uno de ellos y sigan trabajando de la misma forma A todos los funcionarios que ejercen esa linda labor de la meteorología y la climatología les deseo buen año y lo mejor buen tiempo, felicidades Queridos amigos, los felicito por los 135 años y que sigan así, que sean 1500 años más Felicidades Le mando un grande saludo a todos mis queridos colegas de la Dirección General de Aeronáutica Civil en especial a los de la DMC que están de aniversario cumpliendo 135 años siento mucho cariño por usted y espero que siempre sigan haciendo esta excelente labor que hacen y estamos muy orgullosos de lo que estamos trabajando afuera de la Dirección Meteorológica estamos muy 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 orgullosos de todo el trabajo y gran trabajo que hacen para nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!